Un saludo, celebramos la memoria de San Roque, santo popularísimo, sobre todo en Francia, en España y en Italia. Muchas ciudades, muchos pueblos están bajo su protección e intercesión. Roque significa fuerte como roca. Este santo se ha hecho famoso en el mundo por los grandes favores que consigue a favor de los pobres y enfermos. Su popularidad ha sido verdaderamente extraordinaria cuando a pueblos o regiones han llegado pestes o epidemias, porque su intercesión libró de las enfermedades y de los contagios a muchísimos de los que a él se encomendaron. San Roque nació en Montpellier, en Francia, de una rica familia. Al morir sus padres vendió todas sus posesiones, repartió el dinero entre los pobres y se fue como pobre peregrino a Roma a visitar santuarios. Y en ese tiempo estalló la peste del tifus y las gentes morían a montones por todas partes. Roque se dedicó a atender entonces a los más abandonados. A muchos les curó haciéndoles tan solo la señal de la cruz sobre la frente. A muchísimos los ayudó a bien morir y él mismo les hacía la sepultura, porque nadie se atrevía a acercarse por temor al contagio. Con todos practicaba la caridad. Así llegó hasta Roma y en esa ciudad se dedicó a atender a los más peligrosos apestados. La gente al verlo decía, ahí va el santo. Y un día mientras atendía a un enfermo grave se sintió también él contagiado de la enfermedad. Su cuerpo se llenó de manchas negras y de úlceras y para no ser molesto a nadie se retiró a un bosque solitario. Y en el sitio donde él se refugió, allí nació un aljibe de agua cristalina con el cual se refrescaba. Los mismos perros compasivos acudían a lamer de las heridas. Y sucedió que un perro de una casa importante de la ciudad tomaba cada día el pan de la mesa para llevarse a San Roque al bosque. Después de varios días de repetirse el hecho, el dueño le entró la curiosidad y siguiendo los pasos del perro encontró al pobre yaguiento en el bosque. Entonces se llevó a Roque a su casa y lo curó de su llaga y de su enfermedad. Apenas se sintió curado, San Roque volvió a su ciudad de Montpellier. Pero al llegar a la ciudad que estaba en guerra, los militares lo confundieron con un espía y lo encarcelaron. Estuvo cinco años en la prisión, consolando a los demás prisioneros y ofreciendo sus penas y humillaciones por la salvación de las almas. Y un 15 de agosto de 1378, fiesta de la asunción de la Virgen Santísima, murió. Al prepararlo para echarlo en el ataúd, descubrieron en su pecho una señal de la cruz que su padre había trazado de pequeñito y se dieron cuenta de que era el hijo del que había sido gobernador de la ciudad. Toda la gente de Montpellier acudió sus funerales y desde entonces consiguió de Dios admirables milagros y no ha dejado de conseguirlos a lo largo de los siglos. Lo pintan con su bastón y su sombrero de peregrino, señalando con la mano una de sus llagas y con un perro a su lado ofreciéndole pan. Que San Roque nos libre de enfermedades, epidemias y contagios de cuerpo y de alma. Amén. Amén.